Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver la siguiente partida entre Marta Imanov y Yuri Averbach. Este capítulo es el número 44 llamado El alfil durmiente de B2. Es la estrategia número 44 del libro 101 estrategias ganadoras de Angus D'Anton. Vamos a ver a partir de la jugada 19 del blanco. Como se veis son unos jugadores bastante importantes. Aquí, como veis, se juega esta apertura, que esto es una nimzo india. Nimzo india. Se ataca al centro desde fuera. Ya se coloca ese alfil en B2, Tfc8, Tf4, Tf6, Tf5, Tf7, Tf4, Tf6, Tf6. Bueno, vamos a observar a partir de aquí. Esta partida se dio en Zurich en 1953. Las piezas blancas apuntan al rey negro en el que se centra el resto de la partida. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona. Aquí el blanco jugó D'H5. Está atacando directamente y generando una amenaza de D'H7. Yo creo que no es nada oculto en este sentido. Pero fuerza el negro a, de alguna u otra forma, debilitar su enroque o debilitar su estructura. El negro opta por la jugada G6. Y comenta que aquí que a las negras no les preocupa debilitar la diagonal A1, H8, pues tienen la intención de bloquearla cambiando N5. Por eso estoy diciendo que este caballo tome, este peón tome y entonces este alfil no funcionará. Sigo con H6 y directamente caballo por E5, D por E5 y caballo E4. Bueno, ya han conseguido cambiar el alfil. Está bloqueado y ahora pueden plantearse más cambios de piezas. Porque como tienen menos espacio, pues para el negro es interesante. Alfil por E4, alfil por E4. Torre D1, molestando la dama. Torre D7. Finalmente, aquí hacen una jugada que deshace un poco los planes del negro. Y esta jugada es la clave. El alfil de B2 se dispone a volver triunfalmente a la partida. Torre D6. Pues ¿por qué? Pues porque si la torre toma, nosotros no tomamos y estamos amenazando un mate en G7 con la dama. Y en un momento dado simplemente tendremos que apoyar a este peón. Este alfil se podrá activar. Y aquí, pues realmente las blancas han conseguido su objetivo. Por eso no lo pueden tomar y juegan este alfil B7. Torre D1, poniendo presión. Y torre por D6. Si aquí hacían algo como alfil C8, el problema es que les venía un E4. Y claro, no es simplemente por el problema táctico. Es que ese alfil queda muy pasivo. De hecho, ha vuelto la casilla de inicio. Y el traspaso de la torre puede ser fácil. Porque realmente las piezas negras están muy pasivas. Están muy sujetas a la defensa y no pueden hacer nada. Puede haber un F4, F5. Puede haber un torre H3. Y difícil va a tener la negra para defenderlo todo. Por eso tras torre a D1. Prefiere tomar. Empecé por D3, F6. Y piensa que de esta forma podrá intentar sujetar la posición. Hacen este D7. Están amenazando con este D7. Están amenazando hacer Dama por F8. Imaginemos que hacen una tontería. Voy a ponerlo. Una tontería por poner algo. Las Dama por F8. Rey por F8. Alfil por F6. Y poco pueden hacer. Porque ahora están por coronar. Y si la Dama toma, coronaremos. Aquí se hace este Alfil C6. Si no se hace Alfil C6, otra idea. Por ejemplo, si se hace Torre F7. Pues podría seguir con Dama H3. Una muy buena jugada. Amenazando a E6. Esta casilla. Y tras F5, Dama H6 de nuevo. Y tras Torre por D7. Que sería una mala jugada. Este Dama G7 ganaría la partida. Sería bastante brutal. Porque obligamos a que la Torre retome. Bueno, tomamos. Y cuando Rey de F7. Torre D7. Y esta Torre está perdida. Bueno, es bastante bueno. Otra opción. Podrías hacer E5. Es igual la más sensata. Este E5. Pero bueno, el blanco seguiría teniendo una ventaja interesante. Ya veis el tipo de jugadas que puede haber. Tanto H3, Dama H4. Torre D6. H3 es la que en módulo da como mejor de momento. Seguramente es la que da como mejor. Para darle una idea a ese Rey. Y bueno. Es igual la más sensata. S5. Cerrar la diagonal. Que es el gran problema de la posición de negro continuamente. Tras este. Alfil C6. Bien. H4. Alfil por D7. H5. Y bueno. Aquí estamos otra vez generando amenazas. Tras E por H5. Sigo E4. ¿Qué hubiera pasado si... En este momento hacen algo como G5? Creo que es muy lógico buscar un G5. Bueno. Pues porque tenemos un Alfil por F6. Que es muy buena jugada. Ya que tras Torre por F6. Dama por G5. El Rey se aparta. Y H6. Y si en este momento E5. Tenemos Torre D6. La Torre está clavada. Si en lugar de 5. Hacen D7. Torre por. Y si Dama por. Dama G7. Rey E8. Dama por F6. Y la opción igual un poquito mejor. Este Rey E8. O pone cierta asistencia. Pone cierta asistencia. Este Rey E8. Y bueno. Y se llega a una igualdad. Se llega a una igualdad. Aunque yo creo que es bastante complicado aquí para el negro. A sujetarlo todo. Vendrá un Dama G8. Torre G8. Dama para T7. Tenemos este peón pasado. Si que es verdad que está el alfil. Pero. Bueno. Tiene tendencia a ser. Aunque tenga una línea más o menos crítica. Tiene tendencia a ser. Una establa. Una igualdad. Tras H5. Como hemos comentado. Siguen con. G por H5. Ya que. Hemos analizado toda la línea con G5. Hay algo de. Que se me ha quedado por ver. Que es que tras. E5. Somos miradores. Alfil por F6. Torre por F6. ¿Qué hubiera pasado con? Dama por F6. ¿No? Es otra idea que me queda malentendero. Tras Dama por F6. Torre por. Torre por D7. Y como veis aquí el blanco. Tiene otra vez. Cierta ventaja. ¿No? ¿No? Básicamente. Porque. Podrá intentar atacar este peón. ¿Sí? O cualquier otro. La torre blanca. Se encuentra en una posición más activa que la negra. Por más que la torre negra pueda atacar. Por ejemplo. Este peón. Pero enseguida lo podremos defender. El blanco tiene solamente un peón aislado y una isla de peones. El negro, sin embargo, tiene tres islas. ¿No? Dos peones. Dos parejas de peones ligados y otro peón aislado. ¿No? Tras H5. Como estaba diciendo. G por H5. Y E4. Se hizo E5 cerrando la dichosa diagonal del alfil. Pero vino este F4. Otra jugada que intenta abrir la diagonal como sea. Que es lo que nos interesa. E4 por F4. Que es una mala jugada. Hubiese sido algo mejor. Dama E7. Hubiese sido igual un intento un poquito más sólido. ¿No? Un poquito más esperando. Aunque la ventaja blanca también es clara. F4 intenta abrirlo. No se conforma con unas tablas. No se conforma con nada. Quiere ir a atacar. E por F4. Torre D6. Y estábamos atacando otra vez el punto F6. Dama E8. Alfil por F6. La torre se mueve F7. Y ahora torre D5. Amenaza a meterse en G5. ¿No? Si hacen. Aquí en negro se rinde. Si ahora el negro intenta. Pues hacer. Torre por F6. Pues dama por. Pon la dama. Torre G5. Y está perdido. Muy complicado. Porque bueno. Dama G6. ¿Por qué dama G6? Porque el mate está viniendo. ¿No? Con la dama en G5. Y fijaos que bueno. Aquí en torre D5 se ve muy claro. Es que este alfil realmente. Es que es una pieza que se ha liberado. Y cuando ha conseguido liberarse en esa columna. En esa diagonal ha sido muy fuerte. Creo que es la parte más importante de la posición. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno. Sabemos que una torre la queremos poner en columnas abiertas. Semiabiertas. O que sean susceptibles de abrirse. Y con los alfiles yo creo que pasa igual. Aunque los alfiles preferentemente siempre queremos colocarlos en las diagonales largas. La idea de este alfil creo que queda muy clara. En el momento en que se coloca. En el momento en que ese alfil se coloca en B2. Se coloca en B2. Ese alfil ahora mismo es lo contrario de actividad. Porque está en una diagonal totalmente cerrada. Pero sabe. En este caso Marta Imanov. Que en algún momento la podrá abrir. Y es lo que intenta continuamente. Abrir esa diagonal. Por más que. En este momento. Se la tapen. Pero sabe que con la siguiente jugada. La jugada consigue a la larga abrirla. Y aunque aquí se la vuelvan a intentar cerrar. ¿Veis? En la jugada esta se la vuelven a intentar cerrar la diagonal. Otra vez se la vuelven a abrir. Yo creo que queda bastante claro. Muy claro. Espero que os haya gustado este ejemplo. Creo que es un ejemplo interesante por el tema de desarrollo de alfiles. Aunque no lo veamos tan claro. Pero hay que intentarlo. Hemos visto partidas donde se copaba un alfil. Pero creo que hay que analizar. Si podemos en un momento dado. Abrir una estructura. La transformación de la estructura. Justifica la bondad de un alfil sobre un caballo. Siempre que sea posible. O que sea mejor un alfil que un caballo. Siempre que la estructura. Nos dé esa ventaja. Que podamos abrirla. Pues bueno. Hasta aquí el ejemplo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.